Cuando bajó el fuego, fue tan fuerte la santidad de Dios, que me suspendió en los aires y me conectó con el plástico. Y yo le dije, Señor, no me mate, por favor. Y hablaba nueva lengua, Bakú, Bashanda, Leba, Shanda. Y mira, por eso yo entiendo al profeta Bakú que dio rayos brillantes salían de sus manos en el capítulo 3. Dio rayos brillantes salían de sus manos y ahí estaba encondido su poder. Oiga, mi hermano, una luz inefable. Trapasó el plato de mi casa, me conectó al plato y yo nada más decía, no me mate, por favor, a causa de la santidad de Dios. ¿Qué santidad me están hablando? Una santidad que provoca división. No, eso no es santidad. La paz de Dios ha con cada uno de ustedes, su casa, su familia, su ministerio. Todo lo que representan en el Señor es para mi una honra. Es un honor, es un privilegio estar aquí delante de ustedes en esta plataforma Venancia Amparo Oficial. Esto se puso serio, pero en esta ocasión tenemos un hombre de Dios que la gente lo pedía. Venancia una segunda parte. Venancia un trailo de nuevo mensaje como eso es que necesitamos. Le voy a dejar el primer video aquí arriba. Vaya y vea el primer video y ahora gócese con esto. Es para mi una honra, es un honor tener aquí a nuestro hermano Carlos Octavio. Dios les bendiga de manera especial. Es para mí más que un gozo. Más que un gozo es un privilegio estar en esta plataforma. Esto se puso serio. En verdad que se puso serio este día porque traemos una palabra de parte de Dios. Mis hermanos queridos, apriétate la falda, mujer de Dios. Apriétate los pantalones, hombre de Dios, porque lo que viene es algo sobrenatural. Vamos a hablar algo, Venancia, en esta mañana y vamos a hablar del Espíritu Santo. Amén, del paracleto. Vamos a hablar del paracleto en esta mañana. La gente dice, muchos dicen, y Dios habla. ¿Y cómo Dios habla? Claro que sí, porque si el diablo le habla a su gente, alabado sea Dios. Si le habla a Guastel Mercado, le habla a Crita en Casablanca y Dada y qué número. ¿Cómo Dios no le va a hablar a sus hijos? Amén, gloria a Dios. Y esto está terrible. Yo siento la atmósfera. Yo siento una unción sobrenatural en esta mañana. Pronto vamos a hablar lenguas aquí. Porque usted sabe, ya yo estoy sintiendo la corriente del Padre. Lefandoji. Shatue Hanay. Dios mío. Disculpen, pero toleren nuestra locura en esta mañana. Porque es que nosotros conocimos a Dios a través del fuego y en el fuego nos vamos a quedar. Porque eso fue lo que vuestros padres nos enseñaron. Alabado sea Dios. Shabba. ¿Sabe algo, Benancio? Algo me llama la atención. Que Jeremía dice la palabra de Dios en el libro de Jeremía 35, capítulo 35, que Reca le enseñó a sus hijos de que no vean vino de Isidra. Pero hubo una palabra poderosa. Jeremía fue y le dijo en palabra de Dios que Jehová le dio la palabra de que ellos beban vino de Isidra. Y ellos dijeron, vuestro padre nos enseñaron. Dios mío. Nuestro padre nos enseñaron que no bebamos vino ni sidra. Ay, Dios mío. Santo. ¿Sabe lo que te estoy diciendo? Esa gente tenía identidad propia. Claro. El que tiene identidad no se vende. El que tiene identidad, oh my God. El que tiene una identidad propia no se cambia. Aunque Benancio le diga otras cosas. Aunque Carlos Tabio le diga otras cosas. Dice, no. El pastor me dice una cosa. Pero vuestros padres nos enseñaron que no bebamos vino ni sidra. Y por cuanto ellos hicieron eso, vino honra de Jehová. ¿Sabe? Mire, esta mañana yo quiero hablar del Espíritu Santo, de mi amigo fier. Y hay un texto que me llama la atención en esta mañana. Y este texto me marca. De verdad que sí, este texto me marca. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Santiago. O la carta a Santiago, si usted entiende la carta a Santiago. Vaya conmigo. Capítulo 4, versículo 4. Amén. Gloria al Señor. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Oh almazadúltera. No sabéis que la amistad con el mundo, el enemistad contra Dios. Cualquiera que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Padre, te damos gracia por tu palabra, Dios. Ellas son vida, ellas son lumbreras a nuestros pies, lumbreras a nuestros caminos. No te pedimos Dios que la bendiga porque ellas son bendita. Amén. Esta mañana vamos a hablar, vamos a hablar algo. Y es que, algo que me está llamando la atención, y es que la iglesia del siglo XXI, 2023, ha querido meter el mundo en la iglesia. Wow. Para llamar a la atención, para llamar la atención, para provocar venancio, para provocar un avivamiento, ellos quieren meter al mundo. Y se han olvidado de tener una coionía con el Espíritu Santo, de tener una relación con el Espíritu Santo. Se han olvidado del paracleto. Hoy en día, tú le preguntas a la persona, tú has hablado con el Espíritu Santo. Tú has tenido una relación con el Espíritu Santo, te van a decir muchos, no, yo no conozco el Espíritu Santo. Yo no he hablado con el Espíritu Santo. Te vengo a decir en esta mañana que el Espíritu Santo ministra y habla la vida del creyente. Cuando el hombre es dirigido por el Espíritu Santo, oiga lo que dice la palabra de Dios. Me llama la atención. Santiago dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la mitad del mundo, la mitad contra Dios, cualquiera que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El verso más para abajo dice, no sabéis que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Wow, nos anhela celosamente. Oiga, cuando tú anhelas algo venancio, tú digieres, tú quieres, tú quieres digerir eso, tú lo anhelas. Tú dices, wow, me quiero comer un helado. Tengo esa necesidad de comerme un helado. Alabado sea Dios. Tú quieres comerte un helado. Yo anhelo, por ejemplo, yo anhelo tener una Cerebé 2023. Es un anhelo. Alabado sea Dios. Por ejemplo, yo anhelo tener una casa de cuatro millones. No es malo que tú lo anhelas. Entonces, aquí está hablando Santiago. Dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Wow, Dios mío. El Espíritu Santo anhela que la iglesia tenga un contacto con él. Uh, rabasama. Anhela. Y hoy en día la gente hemos contristado el Espíritu Santo por las cosas de este mundo. Y el Espíritu Santo está hablando con la iglesia y dice, no sabéis que la amistad con el mundo, el enemistad contra Dios, cualquiera que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hoy en día la gente dice, ¿y qué es lo que el varón está diciendo? ¿Cómo? ¿Qué es lo que el varón está diciendo que el mundo? Claro que sí, mi hermano. Yo veía gloria. Alabado sea Dios. Hoy en día los altares, la mayoría están secos. Alabado sea Dios. Y usted dirá, varón, ¿por qué los altares están secos? Porque hemos contristado el Espíritu Santo. Y debemos de venir. Mira, esta generación tiene que decirle, Espíritu Santo, hemos fallado, hurra, basanda. Hemos fellado, hemos pescado contra ti. Nos humillamos, ragamos vuestro corazón y no vuestro vestido, Venancio. Dios mío. Porque es que la gente ha contristado el Espíritu. ¿Cómo se contrita? Tú sabes cómo se contrita. Te vas a hacer. Te vas a hacer. Porque hay gente que se quieren hacer, Venancio. Ellos saben cómo se contrita el Espíritu Santo. Hablando mentiras, él se contrita. Claro. Él se contrita cuando tú eres iroso. Él se contrita con la ira. Wow. Él se contrita con la envidia, con la maldad. My God. Él se contrita. Oye, oye, mira. Y yo estoy en contra de esta generación. De mucha gente. No en contra de ellos, sino en contra del Espíritu que lo está dominando. Wow. Explica eso. Mira, Venancio. Yo lo quería hacer en mi canal, pero este canal es mío también. Alabado sea Dios. Lo que es de Dios mío. Alabado sea Dios. Yo estoy. Y mire, esto me está llamando a la atención. Y esto me tiene como un aire espiritual. ¿Sabe lo que está pasando? Hoy en día, mi hermano, cogemos las redes y es para tirarnos unos con otros. Eso no es reino. Yo le vengo a decir a usted que si usted tiene el Espíritu Santo y usted le está tirando a Amasarra, Bacanda, le está tirando a su propio hermano. Las palabras de Dios habla y dice, claro, ay, achay, que el que aborrece a su hermano, ay, 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 el amor del padre no está en él. Dios mío. Y hay gente que dice, fulano, hijo del diablo, azaroso, desgraciado. Mire, mi hermano, vuélvase a Dios de esa charlatanería. ¿Cuándo usted ha visto que eso baja presencia? Eso no baja. Eso contrita, mi amigo. Claro. A Amasarra. Y me dice mi amigo, háblalo. Uca, basana. Uca, basarra, bacaya. Y por eso nos está moviendo avivamiento. ¿Por qué hemos metido la banda? Es como yo estaba en la banda, Benancio, antes. Yo era de los 40. Yo era de los 40. Cuando yo veía a los kings, a los trinitarios, era una guerra. Alabado sea Dios. Cuando yo veía a los de Cora, era una batalla. Donde no encontraban eso, era plomo. Alabado sea Dios. Recuerdo que a Perreñengue se le dio un tiro. Alabado sea Dios. A través de una banda. Cuando nosotros eran los de los. Yo era de los 40. Ellos eran de los kings. Nos tiramos a un party en las 18. Y ahí se armó un plomerío. Ya tú sabes. Entonces el evangelio me lo quieren mezclar como si una banda. Wow. Me lo quieren mezclar como si una banda. Que fulano, hijo del diablo. ¿Quién te dijo a ti? Señor, reprende ese demonio en el nombre de Jesús. Y hoy yo estoy. Mire, es serio, Benancio. Es serio. Yo me siento airado espiritualmente. Cuando tuve una balsa de gente. Diciendo, oye bien. Diciendo, mandando a la gente para el infierno. Si ellos han creado cielos. Son jueces. Ay, padre. Dios mío, explica eso. Ay, 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 ay. Son jueces. Tú ves los jueces. En este tiempo les quedan cortos los jueces. Sí. Porque hay un viaje de jueces. Ellos tienen el martillo. Ellos saben para donde la gente van. Si van para el cielo, van para el infierno. ¿Quién te ha dado legalidad para eso? ¿Quién te ha dado legalidad? Está bien. La Biblia dice que el hombre espiritual lo puede jugar todo. Más él no puede ser jugado. Pero cuando tú eres espiritual, te duele. Cuando tu hermano se va para el hoyo, tú lo levantas. Ay, Sama. Un cabazanda. Cuando tú eres espiritual, tú eres el primero que tiene el ADN de Cristo. Y en vez de jugar, en vez de cuestionar a la gente, eres el primero de darle la mano. De darle la mano para restaurarlo. Y eso es lo que está pasando, Venancio. Profeta, yo dije en estos días, escribí, que mucha gente critica a la prostituta, pero muchos se están vendiendo por view. La única diferencia es que uno vende en su cuerpo y otros están vendiendo su palabra. Entonces, yo creo que las redes sociales, en una parte, ha sido de bendición. Pero en otra parte, está siendo de destrucción para uno mismo. Porque gente que no le importa mencionar el nombre de otro, hablar una mentira, mencionar el nombre de gente que ya tienen un tiempo en el Evangelio, una trayectoria. Son íconos, son íconos. Y tú ves uno tirándose con otro y todas esas cosas. Donde yo creo que las redes sociales deben de ser, para nosotros, resaltar el sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario. Edificar, edificar, Venancio. Edificar. Wow, Venancio, ¿sabes lo que el Espíritu Santo me está bajando ahora? Nehemiah, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios, que Nehemiah a enterarse que Jerusalén estaba derribada, que Jerusalén estaba destruida. ¿Sabe lo que dice Nehemiah? Dice la Biblia que Nehemiah oró, urrabazaba. Dice que él oró y luego se sentó a llorar. Se sentó a llorar al ver la condición del pueblo. Yo estoy llorando. Yo estoy llorando. Porque yo estoy viendo la condición del pueblo. Alabado sea Dios, que han contristado a mi amigo. Lo han contristado. Yo no hubiera, esto no es bíblico. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted va a coger una plataforma, por ejemplo, para hablar de Juan Carlos Arrigal? ¿Qué? Eso es mensaje. Eso no es mensaje. ¿Cómo usted va a coger una plataforma para hablar de ti? ¿Cómo yo voy a coger una plataforma para tirarle a fulano? Mire, mi hermano, lo único que yo tengo que tirar es al diablo. El Señor lo reprenda. Eso no es bíblico. Dios mío. Eso no es bíblico, hermano Venancio. Entonces, estamos viviendo una generación. Y hay gente que dice, no, que yo tengo el Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo tú tienes? Tú no oyes. ¿Qué dice Efesios 4.30? Oiga lo que dice. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si no sea la edificación. La que sea de edificación a los oyentes. ¿Cuántas palabras corrompidas estamos escuchando hoy? ¿Cuántas palabras que fulano, hijo del diablo, que hace? No, mi hermano. Y usted dirá, varón, ¿por qué usted dice eso? Porque en el nombre de Jesús, yo voy a contrarrestar toda esa fábula que se ha levantado. Entonces, se ha levantado una corriente que eso no provoca a Dios por ningún lado. Y se tienen que levantar esos predicadores. Alabado sea Dios. Se tienen que levantar esos profetas. ¿Tienen miedo? Levántense. Levántense. Enemías se levantó porque le dolió el pueblo. Dice que oró. Y luego que oró, comenzó a llorar. A ver la condición. Alabado sea Dios del pueblo. Eso es el buen líder. El buen líder, alabado sea Dios, le duele lo que está pasando. Alabado sea Dios. Lo que es la esfera del cristianismo. Lo que es la atmósfera del cristianismo. Le duele al buen líder. El que no es líder, no le duele. Que se maten. Mira lo que dicen ellos. Que hablen normal. Hombre, eso no es nada. Eso no es... Mire, mi hermano. Tenemos que volvernos a Dios. Por eso le leí Santiago 4.4. Oiga bien. Oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad con el mundo era de amistad contra Dios. Hoy en día quieren... Mira, cuando uno es converso, está escuchando a los cristianos matándose. ¿Qué van a pensar? Ay. Pero para eso yo me quiero convertir. Para eso yo me... Por eso el tema con Cristo en la calle es el tema que yo estoy trabajando. Sí. Ahora, yo miro una generación. Es un... Wow, Dios. Pero pónganse a pensar. Pastores, líderes, misioneros, apóstol, miembro laico, obrero activo. Pónganse a pensar en el siglo que estamos viviendo. Siglo 21, 2023. ¿Y esta corriente que se ha metido? Yo no veía esta corriente. Esta corriente de que... De estar difamando los hombres de Dios. De estar hablando de los hombres de Dios. ¿Cuándo tú has visto? Jesús no andaba en eso. Jesús no andaba en esos sentimientos. Alabado sea Dios. Jesús no le abría puertas porque son puertas del mismo infierno. Son gente que se ha levantado con doctrina de demonios. Alabado sea Dios. Distrayendo. ¿Sabe lo que es esto? Esto es una distracción al pueblo. Están distrayendo al pueblo para que no escuchen la verdad. Por eso Dios le dice a Jeremia. Si ellos hubieran estado en mi secreto. Ellos hubieran escuchado el mal de mi pueblo. Ellos andaban, profetizaban, corrían de aquí para allá. Pero si hubieran estado... ¡Ama! Toda esa gente que están hablando por ahí. No están en el secreto. El que esté en el secreto, hermano Venancio, habla diferente. Claro, claro. Habla diferente. Cuando él ve muerte, dice, yo no veo muerte, yo veo vida. ¡Uuuh! ¡Rabasata, rabacaya! ¡Aba, sama! Y hemos entrado... Mi hermano, voy a hablar claro. Hemos entrado al mundo, a la iglesia. Hoy en día, tú ves la gente. Tú dirás, varón. Yo sé que la ropa no salva. ¡Claro! Yo sé que la ropa no salva. Ahora, yo te voy a preguntar a ti. ¿Por qué conocen un oficial de la policía? Por la embestidura que lleva. ¡My God! ¿Por qué conocen un abogado? Por su batola de abogado. ¿Por qué conocen un juez? Por el martillo que lleva. Por eso conocen un juez, por el martillo que lleva. Ahora, ¿por qué tú conoces? Oye, esta. ¿Por qué tú conoces un chinero? ¿Por qué tú conoces un chinero? Si el chinero no lleva china, ni lleva el cuchillo, no entonces no es chinero. No es chinero, porque entonces ¿qué va a vender? Lo van a conocer por su fruto. Lo van a conocer por la herramienta que lleva. Ahora, hay una generación que se ha olvidado de la herramienta que lleva. Alabado sea Dios. De la asignación que se le ha sido puesta. Ahora, yo miro a una gente. Mira, espérate Venancio. Tú me dijiste que este canal es... Dios se ve. Esto se puso serio. Esto se puso serio. Entonces yo voy a ponerme serio. Ahora, 20 años atrás. Yo sé que los tiempos han cambiado para que no me venga con historia, ni con chamba, ni me decotorra. Te voy a hablar de un estilo, un lenguaje llano. No te voy a hablar ni que con filosofía, te voy a hablar claro. Ahora, los tiempos no han cambiado. Los tiempos han cambiado, sí. Los tiempos han cambiado. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué busca un músico encima de un altar con una raya aquí? ¿Qué busca? Eso va a bajar presencia. Yo lo he visto, no fue que me lo contaron. Y más charlatanes son los que lo apoyan. Usted tiene que bajar del altar. ¿Cómo usted me va a subir una gente con una raya aquí en un altar? Y me lo va a subir con una creta de gallo aquí. ¿Hemos metido al mundo o es mentira? ¿Hemos metido al mundo? No podemos hablar mentira. Entonces, una creta de gallo aquí. Una raya aquí. Yo fui donde mi barbero. A ver si yo estaba loco. Oye, ven. Yo fui donde mi barbero. A ver si yo estaba loco. En verdad. Yo le dije, mira. Amo un face caliente así. Así. Y amo una raya. Me dijo, pero el señor reprenda al diablo, Carlos. Barón, usted se descarrió. Oiga lo que me dijo mi barbero. Un hombre que no es cristiano. Yapulín. Él va a ver el mensaje y yo lo voy a mandar. Sí, venacio. Él me dijo, pero tú eres loco, barón. Los varones de Dios no se hacen fe y así ni se hacen una raya. Yo le dije, es una ilustración. Me dijo, no me vengas con eso. Yo no le voy a hacer raya, ni le voy a hacer raya, ni le voy a hacer raya. La voy a llamar a la pastora. Y llamó a la pastora en verde. Y dijo, pastora, el barón me está pidiendo que le haga un face caliente y una raya. Ah. Y el impío nunca ha sido cristiano. ¿Cómo él sabe eso? ¿Cómo él sabe? ¿Cómo los cristianos se deben de conducir al abado? Sí, Dios. Y hoy en día usted lo ve. Ay, barón. Y espérese que esto, que esto no puede ser así. Y usted ve que esto es la... Claro. Bro, ¿qué es la palabra santidad? La palabra santidad es apartar, estar apartado para Dios, consagrado. Para Dios es la palabra santidad. Ahora, ¿qué representa la santidad? Representa reposo. Representa paz. Cuando tú... Por eso es que yo estoy quillado con esta gente. Sí. ¿Sabes qué? Son los rabacucos. Son la gente que llevan la sana doctrina. ¿Cómo entonces tú no tienes paz con tu hermano? Ay. ¿Qué santidad tú me estás hablando? Cuando tú no tienes santidad con tu hermano. Cuando tú aborreces a tu hermano. Aborrecen a su hermano. Mira, eso es fuerte. Venancio, tú me dijiste que esto se puso serio. Esto se puso serio. Seguí la paz y la santidad sin la cual nadie... Eso es lo que dice Hebreo. Hebreo habla de eso. Seguí la paz con todo. Ay, pero hay gente que no quiere seguir la paz con todo. Quieren seguir la paz con todo. Es que la... Y la santidad... La santidad te aparta, pero no divide. No. Es que la santidad... Mira, Venancio. La santidad es tan fuerte, Venancio. Que nosotros... Somos inmundo delante de la santidad de Dios. Claro que sí. Mira, te voy a decir esta experiencia que yo tuve una ocasión. ¿Sabes qué? Recuerdo que hubiera llegado de un retiro. Y luego del retiro me fui para una vigila en la noche. Prendido en llama. Candela. Y yo no estaba bautizado con el Espíritu Santo y fuego. Le dije, Espíritu Santo, a mi amigo le hablé. Como estamos hablando del amigo. Le dije, mi amigo, Espíritu Santo, yo quiero que tú me des una bendición. Me dijo, tú quieres una bendición, mi hijo. Así mismo me habló él, mi amigo. Te amo, jaleo, tú yu, Jesus. Y me dijo, Espíritu Santo, le comiencé a hablar. Y me dijo, entonces adórame. Como mi casa es de plato. He de plato en aquellos tiempos. Estaba viviendo con mis padres. Y la casa de plato. Estoy ahí adorando a Dios, exclamando. Él me dijo que lo adore, que me va a dar una bendición. Cuando bajó el fuego. Fue tan fuerte la santidad de Dios. Que me suspendió en los aires. Y me conectó con el plato. Y yo le dije, Señor, no me mates, por favor. Y hablaba nueva lengua. Y mira, por eso yo entiendo al profeta Bakú. Que Dios, rayos brillantes salían de sus manos. En el capítulo 3. Dios, rayos brillantes salían de sus manos. Y ahí estaba encondido su poder. Oiga, mi hermano. Una luz inefable. Estrapasó el plato de mi casa. Me conectó al plato. Y yo nada más le decía, no me mates, por favor. A causa de la santidad de Dios. ¿Qué santidad me están hablando? Una santidad que provoca división. No, eso no es santidad. Eso no es santidad. La verdadera santidad es. Que a través de tu fruto. Al que es mundano. Cuando tú le hables al que es mundano. A través de tu fruto. A decir, yo quiero ser como esa mujer. Claro. Yo quiero ser como ese hombre. Yo quiero vivir como esa mujer. Yo quiero vivir como ese hombre. Ahora, nosotros hemos dado la espalda al Espíritu Santo. ¿Por qué? Recuérdense, amigos. Recuérdense, hermanos queridos. No te dejes engañar. Abre los ojos. Voy a hablar porque esto se puso serio aquí. Pero muy serio. Recuérdense. Mire, me da pena. Hay pastores que no se llevan bien con otros pastores. Y así van para el cielo. Para el suelo, pero no para el cielo. Dios mío. No se llevan bien con otros pastores. No, él no es de mi línea. Ah, entonces tú no vas para el cielo. Él no es de mi línea. No, no. No, yo no voy a repaldarlo. Oye, yo no lo respaldo. Yo no lo respaldo. Yo no quiero nada con él. Yo no quiero nada con él. Ese evangelista no me gusta. Ah, wow. Andamos en gusto. Y así me dice que le tiene el Espíritu Santo. ¿Cuál espíritu que tiene, Benancio? Hay que analizar cuál espíritu que la gente tiene hoy. My God, Dios mío. Hay que analizar cuál espíritu la gente tiene hoy. Porque la gente quiere alcanzar. Quieren alcanzar. Ver la mano de Dios. Sobrenatural en su vida. Pero no quieren negarse a sí mismos. Y para tú ser amigo del Espíritu Santo, tienes que vivir una vida de negación. Yo sé lo que te estoy hablando. La gente hoy quiere vivir una vida de apariencia, hermano Benancio. Y leímos, no contriste el Espíritu Santo con la cual fuiste sellado para el día de la redención. My God. Oye, la palabra de Dios en Efesios habla claro. No lo contriste. No lo contriste el Espíritu Santo. Lo hemos contristado a él. Hay gente que, está bien. Hay gente que aborrecen a su hermano y dicen que lo tienen. ¿Cómo tú vas a tener el Espíritu Santo aborreciendo a tu hermano? Y le voy a hablar claro. Te voy a hablar por experiencia personal porque no he improvisado. ¿Sabes qué? Yo tenía una disputa con alguien, con un pastor. Te voy a hablar claro. Una disputa. Sentí doido una conversación. Y me dolió lo que estaba pasando. Una conversación. Me dolió en mi vida lo que estaba pasando. Y nada. Siempre que yo recuerdo cuando yo iba a hablar con esa persona. Yo hablaba y le decía, Señor, Dios permitió un proceso. Le decía, Señor, guarda mi corazón. Mira que voy a hablar con esa persona. Yo oraba primero antes de llegarme a esa persona. Porque yo no quería coger rencor en mi corazón. Porque si yo cogía rencor, mi vida espiritual, hermano Venancio, se iba a detener por completo. Iba a ser un cáncer mi vida espiritual. Y nada. Yo siempre oraba. Nada. Pasamos palabras. Pasamos palabras en cual no tuvimos de acuerdo en ciertas cosas. Y nada. Y yo tomé una decisión. Yo decía, yo le hablo. Pero no quiero tenerlo muy cerca. Porque es que esa persona ya no hemos hecho daños ambos. Hemos hablado. Entonces, no estamos de acuerdo en ciertas cosas. Entonces, yo tomé la decisión de no hablar. De nada más saludar. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermana. Pero no era un Dios te bendiga del corazón. Era un Dios te bendiga de los labios. Por eso la Biblia dice, yo honro lo que me honran. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Yo honro lo que me honran. Malo que me tienen en poco, yo lo tengo en poco. Pero también la palabra de Dios dice, ellos de labios me honran por su corazón. Está lejos de mí. Yo estaba haciéndolo, era de labios, no del corazón. Wow. Yo hablaba del corazón. No hablaba del corazón, perdón. Sino de labios. Entonces, el Señor me confrontó una madrugada. Y eso es lo que me gusta de mi amigo. Yo estaba ahí. Y mientras estaba orando. Mientras estaba orando. Porque esa es mi vida. Mi devoción de estar con Él. El Espíritu Santo me dijo, Carlos, yo quiero hablar contigo. Digo, estoy aquí, amigo mío, a tu disposición. Me dijo, Carlos, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vayas al libro de Juan, capítulo 4. Digo, ¿cómo? Fui al libro de Juan, capítulo 4. Me dijo, ¿qué tú ves ahí? Digo, veo a la samaristana y los judíos que no se llevan entre sí. Me dijo, ¿tú lo ves que ellos no se llevan entre sí? ¿Verdad que sí? Yo vine. Wow. Shaman Amashai. Siento a Dios. Oh, gloria a Dios. Y Él me habló y me dijo, el Espíritu Santo, ¿tú sabes lo que yo vine a hacer, Carlos? Tú ves una división entre los samaristanos y los judíos. Tú la ves, ¿verdad? Yo le dije, sí, Señor, yo veo una división entre los samaristanos y los judíos. Él me dijo, yo vine a reconciliar el mundo con Cristo. Entonces, ¿sabes qué? Que hay personas que en vez de reconciliar, están dividiendo. Wow. En vez de unificar el cuerpo de Cristo, están dividiendo. Y por eso estamos más dispersos. Por eso hoy en día estamos más dispersos. Y cuando obedecí al Señor, el Señor me dijo, Carlos, tú ves la división a Isha, Leva, Shoa. Tú ves una división entre los samaritanos y los judíos, ¿verdad? Entonces, ve, ve donde esa pastora y vete y habla y conversa y pídele perdón. Porque yo me hubiera sentido herido por la conversación que hubiéramos tenido. Entonces, yo pensaba que en mi corazón no había nada. Pero en la mente de Dios sabía que en mi corazón había algo que no era de agrado a Él. Que podía corromper mi relación espiritual. Entonces, hay gente, gracias le doy a Dios que Dios me habló. Gracias yo le doy a Dios que Dios trató conmigo. Ahora, hay gente que no se llevan bien. Mira, te voy a decir algo. Hay gente que aborrecen a su hermano. Hay gente que aborrece. Hay pastores que se aborrecen. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Hay evangelistas que se aborrecen unos con otros. Él no es la línea mía. No, yo no le voy a abrir puertas. Yo no le voy a abrir puertas. No. Eso no es reino. ¿Dónde esté el amor de Dios? ¿Sabes qué? Jesús antes de irse le dijo, en Juan capítulo 17, le dijo, Padre, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, en vez, el diablo escuchó esta palabra, el diablo escuchó lo que Dios dijo, Padre, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y dijo, espérate, si ellos se unifican, van a provocar avivamiento en la tierra. Si ellos se unifican, van a conquistar el mundo. Yo voy, yo me voy a introducir dentro de ellos. Me voy a meter dentro de ellos y voy a formar una división. ¿Cómo así? ¿Cómo voy a formar una división entre ellos? Voy a poner una tiradera. ¡Wow! Dios mío, Padre, ¡Shamahai ganahai! ¡Urra más sándalam! Voy a formar una tiradera entre ellos. Quien predique mejor. Quien predique mejor. Quien lo haga mejor. Quien ore más. ¿Es una competencia, Venancio? Quien ore más. Quien tenga más puertas abiertas. Eso no es reino. Que Dios te abrió la puerta. ¡Gloria a Dios! Que tú profetizas, ¡Gloria a Dios! Pero el Evangelio no es una competencia. Y otros dicen, yo soy de Apolo. Otros dicen, yo soy de Cefa. Otros dicen, yo soy de Pablo. Y otros dicen, yo soy de Cristo. Ahora, ¿estará Cristo dividido? Eso es lo que han metido hoy, Venancio. Hay una división y al Espíritu Santo no le agrada. Porque el Padre, el Espíritu Santo escuchó cuando el Padre dijo, Padre, te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Ahora hay una división. Entonces el Espíritu Santo dice, yo no puedo morar donde hay una división. Porque yo soy ama, sama. Y el Padre, hay. Está el Padre. Está el Hijo. Y está la Trinidad. Hay una unificación entre los tres. ¡Wow! Dios mío, Padre. ¿Cómo explicar esto ahora? ¡Wow! Suelta. Mira, por eso, cuando tú tienes al Padre, tú también tienes al Hijo. Pero cuando tienes al Padre y no tienes al Hijo, es una batalla. Pero los que nos conviene a la generación del siglo XXI, 2023, es que tenga al Padre y que también tenga al Hijo y que tenga al Espíritu Santo. Porque ellos trabajan en unas collonías. Trabajan en unas collonías. Yo no sé si tú has visto algo. En los huevos, por ejemplo. ¿Tú has visto las cacaras de huevos? Sí. ¿Tú has visto el huevo, verdad? ¿Has visto la clara? La yema. ¿Has visto la yema? Y has visto el cacarón. Sí. Son tres, pero en uno. Ahora, te voy a hacer una pregunta. Son tres en uno. Por ejemplo, para tú comerte el huevo, ¿no tienes que romperlo? Sí. ¡Wow! Dios mío, Padre. Entonces, son tres en uno. Es un solo huevo. Sí. Pero tiene tres partes. Tiene tres partes. Es un solo huevo, Venancio. Tiene tres partes. Ahora, para tú comértelo, tienes que romperlo. Y luego que tú lo rompes, tú lo rompiste. Entraste ya en una parte. Ahora, cuando tú te lo vas a comer, tú te comiste la yema y te comiste también la clara. Entonces, hay gente que no quieren entenderlo. Que tienen que comerse a Dios por completo. Se lo han comido por parte. ¡Ay! ¡Sama! ¡Uh! ¡Basoy! Padre. Yo no sé de ciencia, pero esto está bajando ahora. Venancio, ¿qué hago? ¡Sangüeco! ¡Bosemi! ¡Bofi, mandoqui, basaya! ¡Wow! Esto está tremendo. Entonces, hay gente que se lo están comiendo por parte. Me como al padre, me como un chingal, hijo. Pero al Espíritu Santo no. Y te vengo a decir algo. ¡Wow! Que si tú no tienes el Espíritu, tú no vas a escuchar el sonar de la trompeta. Tú no vas a escuchar el sonar de la trompeta. ¿Sabes qué? Y tenemos nosotros que tener esa coionía con el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios. No contriste el Espíritu Santo con la cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, hay gente que lo han contristado. Ahora, el Espíritu Venancio, mira, esto se puso serio. Hace rato que esto se puso serio. Y cada minuto se está poniendo más serio. Antes la gente le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué ropa me pongo? Sí. Bueno, el Espíritu Santo te decía, ponte esa camisa que te queda bonita. ¿Puedo ir a predicar? Sí, el Espíritu Santo le decía, ponte esa ropa que te va a quedar bonita. Espíritu Santo, ¿de qué tú quieres que yo predique? El Espíritu Santo le decía, predícame de poder. Cuando ellos hablaban de poder, así dice Jehová, porque el poder de Dios. Dios se derramaba, porque eso fue lo que él te dijo que él predique. Ahora la gente no le pregunta al Espíritu Santo. No, porque se saben dos, tres, se saben par de textos bíblicos. Se saben, tú sabes la necesidad que hay en ese pueblo. Ese pueblo no es tuyo, no es el mensaje tuyo que tú vas a llevar, es el mensaje de Cristo. No es la Biblia que tú sepas, no es el conocimiento, el doctorado en teología que tú tengas. Es lo que necesita el pueblo. Ahora, el pueblo, Dios le dice, o sea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La gente cree que era que no tenían conocimiento ellos, habiendo 16 sinagogas. No era que ellos no tenían conocimiento, era que no vivían el conocimiento. Y al no vivir, wow, mai saleba, maqui banzaya. Cuando la gente, oiga bien, cuando la gente habla del conocimiento y no vive el conocimiento, el dueño del conocimiento no lo respalda, porque es que no tiene una legalidad en el mundo espiritual. Y como no tiene una legalidad en el mundo espiritual, tú no has visto gente hablando de poder y el poder no se manifiesta. Tú no has visto gente hablando de santidad y la santidad no se le manifiesta. Tú no has visto gente hablando del Espíritu Santo y el Espíritu Santo no se comunica con ellos. Terrible. Mira, yo vine hoy aquí, pero ya yo me vi hablando ya en la madrugada aquí. Ya, yo vi esto, en la madrugada yo lo vi hablando de esto. Y hay gente que antes oraba, Venancio, señor, ¿cuál es la chica mía? ¿Cuál es la mami mía, la que tú me vas a dar, la princesa, mi media naranja? Ellos oraban de rodillas, tú lo veías ellos, señor, dámela, Dios va, ¿cuál es? ¿Cuál es? Rompe la cadena, trae liberación, señor amado. ¿Cuál es la señal? ¿Ponían señal? ¿Ya la gente no está poniendo señal? Ponían señal. Gedeón puso señal y ellos copiaron eso de Gedeón. ¿Ya no están copiando a Gedeón, no? Gedeón decía, si amanece húmedo, fue porque tú quieres que yo vaya a la guerra. Pero ya ellos no están diciendo nada. ¿Y ahora? No, ahora la gente dice, me gusta, se ve bien. La sierva, mira, es blanquita. La sierva tiene una curva muy bien. La sierva, esa curva, se ve bien ella. Se ve bien, manita, tú orando. Yo quiero orar contigo. Ay, eso no fue lo que me enseñaron, no. A mí me enseñaron primero orar y luego tirarme. Entonces ellos se están tirando sin el Espíritu Santo. ¿Y la sierva cae en esos ganchos? Dios mío. La sierva cae en esos ganchos, venancio. Venancio, tú me metiste. Esto se puso serio. Oye, entonces la gente le preguntaba al Espíritu Santo. Mire, eso es tan fuerte que la gente le preguntaba, varón, al Espíritu Santo. Si viene vestida, oye a lo que ellos decían. Ellos oraban en secreto y le decían, Señor, si ella va con una blusa roja y unos tacos rojos, una falda negra que combina, esa es. Y ellos orando. Y sentían a Dios, ¿verdad? Y ahí llegaba la chica con una blusa roja y unos tacos rojos y una falda negra. Ay, Dios. Hemos perdido la alineación del Espíritu Santo. Ahora, Dios mío. Esto hay que hacer una segunda parte. Ahora, ahora por esa gente. Si usted quiere una segunda parte, póngalo aquí en la caja de comentarios. Ay, Dios mío, Padre. Padre. Santo, Creador de los cielos y de la tierra. Sí, Señor. Padre, mire esta generación. Te pedimos, Dios, que esta generación. Gracias. Tenga un anhelo. Tenga un deseo de tener esa intimidad contigo, Dios. Padre, ya que tu palabra dice que el que se une a ti es un espíritu, es contigo. Siento su atmósfera. Aquí hay gente que Dios lo va a activar en el mundo espiritual. Aquí hay gente que el Espíritu Santo le dice, yo soy tu amigo. Aquí hay gente que Dios le dice, yo no te ha dejado. Yo estoy ahí. Padre, bendice todo el que va a ver este video en el nombre de Jesús, Señor Apado. Padre Celestial, gracias que cada hombre, que cada mujer pueda entender la relación que tuvo con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios mío, comparte esta palabra ahora mismo, dale like. Si no lo has hecho, compártelo, compártelo, envíaselo a 10 personas, etiqueta a alguien aquí en la caja de comentarios. Corre, corre, que esto está serio. Carlos, ¿cómo la gente te puede seguir en tus redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook, todos los lugares? Me pueden seguir a través de nuestro canal Con Cristo en las Calles. Carlos TV, Carlos Tavio TV, perdón. Carlos Tavio TV, Con Cristo en las Calles. Me pueden seguir en Facebook, me pueden buscar en TikTok, también en YouTube. Y ahí estamos sirviéndole a Dios y tranquilos, que esto se puso serio. Dios mío, esto se puso serio. Deje en la caja de comentarios la palabra que más te impactó. Deje en la caja de comentarios. Vamos a estar respondiendo sus mensajes. Vamos a estar respondiendo sus comentarios. Y no olviden darle like para que YouTube recomiende este video a más personas. Así que preferimos edificar a 10 que debillar a miles, porque esto se puso serio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!